Repetías que decir ante tus padres No sabía que tenía que también cortar mi pelo Y ya ves, cada vez de tus reprichos será yo La medida a tus juegos Y me diga dónde, en cada rincón Hubo una elección de amor Y cada vez se me fue gritando el miedo que tenía yo Y dos papás nunca supieron Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Tanto tiempo habrá pasado Yo me siento transformado La barba que no salía ha crecido y mejorado Pero ayer del hotel Dijeron que llamaste tú No sabía que el amor por ti regresaría Y en cada rincón Hubo una elección de amor Y cada vez se me fue gritando el miedo que tenía yo Y tus papás nunca supieron yo Y tus papás nunca supieron yo Recuerdo que te fuiste sin ninguna En cada rincón En cada rincón Y cada rincón Y cada vez ja que tenía yo Y cada rincón que tenía yo Yo recuerdo que te fuiste sin ninguna explicación Oh, 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 oh